Y tenemos una alerta ADN 40, la Asociación Nacional de Actores confirma el fallecimiento de Fernando Almada, miembro del sindicato de actores. Fernando Almada evidentemente perteneció a esta dinastía de actores, de productores del cine de acción de nuestro país en la época de los 70, los 80 y también en los 90. El señor Almada participó primero como productor antes de dedicarse a la actuación, fue ingeniero, graduado del Instituto Politécnico Nacional, tomó clases de canto, de vocalización, fue miembro activo del sindicato de actores de la ANDA, como ya le informamos, 94 años de edad, falleció este día. Nuestras condolencias para sus familiares.